Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en... Un juego de verdad, llamado... ¿Cómo se llama este juego? Pablete. Era de 6, ¿no? Rainbow Six. Sí, algo de 6. Rainbow Six. No, Rainbow Six Six. No, Rainbow Six Six, que se llamaba. Ay, qué recuerdo, madre mía. En fin, gente, estamos con el gran Pablete. Sí, buenas. Y bueno, en este opening que tenemos en el día de hoy nos ha dejado un tal Ramón, ¿vale? Su cuenta. No sé mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque este contacto se lo ha dado a Narco. Narco me lo ha pasado a mí y no lo sé muy bien, pero bueno, Ramón, muchas gracias por darnos esta cuentita. Con más de 200 alfapack, así que vamos a darle cañita. No sé exactamente qué es lo que querrá, pero... Vamos a ver qué está, compañeros. Hielos negros, siempre. Mira, primero, aquí lo tienes. Ay. Bueno, está guay, está interesante. La verdad, a mí está chulo. No es un Black Ice, pero bueno. Perdón, tengo una encima, gente. De hecho, mira, creo que si le voy dando al... A ver, a ver si puedo darle algún botón así pulsado y que se vaya abriendo solo. Porque, madre mía, que tengo un día en casa ahora mismo. Ah, coño, yo aquí esperando le tengo que dar a abrir el siguiente. Nada, tengo que darle. Se viene... Ah, bueno. Está guapo, ¿eh? Sí, sí, tengo que decir que está guay, está guay. Bueno, a ver, compré una nevera hace una semana o así, ¿vale? Porque la que teníamos actualmente, pues, directamente se ha roto. No enfría. O sea, una nevera que no enfría, pues, no es una nevera. Es una caja. ¿A cuál, vale? Y entonces, pues, dije, tío, hay que comprar una puta nevera. Lo tal, que pedimos por el corte inglés una, ¿vale? No me lo digo porque sí. Porque dijeron a mi padre que, mira, he visto esta nevera de Bosch que está muy bien, tal y cual. Digo, así, venga, a ver, tal y cual. Vale, hablamos directamente con el corte inglés para que nos faciliten todo. Vale, perfecto. Lo compramos todo. Eso fue, creo, que el jueves y el viernes. Y dice, estará en tu casa antes del día 29. Esto lo estamos grabando el día 28, ¿vale? Digo, vale, no hay problema. Antes de una semana. Total, que el viernes. Bueno, eso cuando lo compré, ¿vale? Supongo que sería el día 21 o cosa así. ¿Vale? El viernes nos llaman y dice, oye, que para el lunes tendré que llegar, etc, etc. Vale, perfecto. Pasa el lunes. No pasa nada. En plan, ¿qué cojones, tío? Pasa el martes. Entonces, oye, que ayer tenía que haber llegado la nevera y no ha llegado. ¿Qué es lo que ha pasado? No, es que no sabemos qué ha pasado. De hecho, tendría que haber llegado ayer o hace unos días, tal y cual. Vale. Tal cual, que pasa un día siguiente. Hoy me da lo mismo. Llamamos, oye, que tenía que haber llegado hace dos días, pero aún nada. Vale, ¿de qué provincia? Tal. ¿Dirección? Ay, mira, está guay. Hoja de platita. Está guay, es bonita. Me recuerda mucho a los elfos. Total, que hemos vuelto a llamar. A las 10 y media hemos llamado. Nos ha dicho el repartidor, sí, te voy de camino. No, en menos de una hora estoy allí. Vale, perfecto. Han tardado dos horas y aquí no venía el trato. He tenido que volver a llamar. Sí, vale. No tengo ni pute de dónde está tu nevera. En resumen, ¿vale? No solo está la nevera. Yo creo que la han perdido. Pues 700 pavos de nevera. ¿En serio? A ver. Hombre, yo espero que me traigan la nevera, porque encima es lo que te digo. En la nevera... Ya, tío. Encima es eso. O sea, que no. De hecho, he llamado al repartidor y me dice... Es así muy gracioso, porque ha sido súper extraño, tío. Llama al repartidor, ¿vale? Que nos tenía que traer la nevera. Dice, repartidor de Carrefour. Digo... ¿Cómo que de Carrefour? Si yo compré esto por el corte inglés. No lo creo, tío. Tal cual. Y le da a un botón... Y me deja de hablar. Digo, pero vamos a ver. Hola, en serio. Y en plan, ¿hola? Perdona. En plan, no te he escuchado. Me queda así como 10, 15 segundos. ¡Hala, mira un black ice! No, pero bueno, sí. Venga, va a la G3. Está guay, está guay. Ahora, coge, está bien. Y encima para Diana, tú. También mola, ¿eh? Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Total, que digo... Bueno, no sé. Pues voy a hablar como si esto fuera un contestador. Aunque sé que literalmente has puesto el móvil encima del chapicadero o algo. Porque en plan, tío. What the fuck? En plan, hola. Que es que tienes que... Me dijiste que estabas aquí antes de una hora. Han pasado dos horas. Y era para saber qué había pasado exactamente. En plan, coño. Que tiene un poco de explicaciones, ¿no? Ya que, hostias. Ya sé que sí, estamos en cuarentena o todo lo que tú quieras. Pero están trabajando, ¿sabes? Y yo qué sé. En este caso es un servicio básico. En plan, no tenemos nevera actualmente. No podemos enfriar las cosas. Literalmente llevo tres días bebiendo agua del grifo. En plan, ya no solo eso. Ya, la comida se pone mala. Tal cual. Todo se pone malo. Si tú no metes algo como debe estar, pues se pone malo. Y nada más, ahora mismo. De hecho, no podemos ir a comprar. ¿Vale? En casa, no hay comida actualmente. O hay muy poca. ¿Por qué no vamos a meter esa comida que compramos? Si no se puede enfriar, se va a poner mala, ¿sabes? En plan, es absurdo. Bueno, tenéis que ir al día, ¿no? Comprar comida para ese día y al día siguiente más lo mismo. Claro, pero no se puede ir porque... Bueno, no se puede ir todos los días por el sentido de que, hostia, no vas a estar todos los días saliendo más que nada porque, tío, estamos en cuarentena en el sentido. No sé, ha sido un poco extraño todo esto, tío. Yo te digo, yo comprendo el tema de la cuarentena, todo esto. Por ejemplo, si me has dicho que venías a esta hora o que venía este día, porque cuando pase ese día no... ¿Sabes? No pasa nada, ¿sabes? Porque, de hecho, creo que lo compré el día 21. El día 24-25 me llamaron. Oye, que mañana estará el pedido, digamos, en su provincia. Así que mañana estará ya en su casa. Vale, perfecto. Al día siguiente no pasa nada. Vale. Llamamos al lunes. Oye, ¿qué ha pasado? No, es que debería haberse entregado hace unos días. Digo, ya, pero no ha sido entregado. Vale, vale. Se pone en contacto contigo el repartidor. El repartidor se la pela. Y nada, he vuelto a llamar. Mira, claro, mis padres estaban ya ahí discutiendo en plan... Que yo no llamo, que no sé qué. Y digo, callarse ya. Que no escucho el lindos de mis pañitas. Escúchame, escúchame, pero ¿en serio te contesta el pavo el repartidor y este Carrefour? ¿En serio? Claro, pero a ver, yo lo puedo llegar a entender porque en este caso el repartidor puede ser el repartidor de Carrefour, ¿vale? El que hace los pedidos allí. Y también puede ser el que hace, en este caso, del corte inglés. Ahora, lo que me ha parecido muy feo, ha sido que los llamo. Me habla, pero súper bajito. Repartidor de Carrefour lo pongo en espera. ¿Cómo? A ver, me ha dicho... Hola, sí, un segundo y yo. Estoy ocupado. Llámame un minuto y yo. Vale, perfecto. Pero, tío, es que ha sonado como si hubiera dejado el móvil encima de algo. Hubiera silenciado y ya está. Tal cual, y yo en plan... Ah, fútbol, no sé. Ok, ok. Tengo que... Tremendo aire que se está llevando el compañero... ¿Cómo era? ¿Ramán? Ramón. 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 Vale, digo, ¿qué hay? ¿Qué dice, coño? Tremendo aire de la montaña. Buen aire. Lo bueno, que tiene Alfa Paz para enterrarnos a todos, la verdad. Sí, sí, sí. Así que, por mucho aire que haya, al final, pues, vamos a tener el Ventisca. ¿Sabes? De momento, ningún legendario o uno, ¿no? Un legendario y dos épicos, creo. Sí. La mao, chavales. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos ya? Pues, creo que han sido 50. No te creo, en serio. ¿Qué? ¿Cuántos eran tú? Eran 200... Ah, vale, eran 40. 3, 40, sí. Lo he dicho. Me hubiera gustado... A ver. Vale, mía, gracias. Bueno, por lo menos va a tener chapitas. Sí. Me hubiera gustado, no sé, saber algo más de Ramón, ¿vale? Porque es que no sé nada más. Amo, y sé que se llama Ramón. Porque, claro, he tenido que meterme en su cuenta de Steam para todo esto. Y sé que se llama Ramón. Ah, ya está. Pero, bueno, por cierto, otra cosita que quería comentar, ¿vale? Porque es que esto de la nevera me tiene aquí un poco... Me cago en la hostia. Claro, es que si no hay comida, ¿qué vamos a comer? O sea, que vamos a esto, ¿sabes? A ver, yo soy 700 pavos, ¿eh? Que eso duro. Claro, tío, que además, que no es que le estemos haciendo un favor, ¿sabes? En plan, coño, que no he regalado, ¿sabes? Que compran una puta nevera de 700 pavos, tío. Pero todo, estuve viendo el precio de las neveras. Hostias. Oye, legendario. Va, bella mierda, tío. Una chusta, tío. Una chusta grande. Sí, son caras. Y aparte de caras, es en plan, tío, si este y estas son iguales, porque estas son 100 pavos, 200 pavos más caras. En plan, tiene una más o un más más. No lo entiendo, ¿sabes? Supone que es por el tema de eficiencia, no sé qué. Es en plan... Uf, fíjate, esta me gusta. Esta era... Uy, esta skin ya lleva tiempo en el juego, ¿no? Sí, sí, mucho tiempo. Está guay, sí que siento que está guay. Yo la tengo. Se la compré para Blackbeard. De hecho, esta no es... Sí, está inspirada, de hecho, en... A ver. O incluso... Me ha recuerdo mucho a Lilith, tío. Del Blackbeard, tío. No a Lilith, pero esta es de la operación de Ivana, la de Red Crow. Creo que había un... Sí, bueno, además tiene letras en japonés. Tampoco es muy complicado, la verdad. Me ha recordado eso. A un skin universal que había. Pero claro, como el Black Eyes otra vez. Ay, va hablando de Black Eyes. Madre mía, qué chusta, tío. ¿Por qué no le toca para la G36, para la M4, tío? Yo que sé, cualquier cosa. Bueno, no sé. ¿Puede buscar su nombre en Play y ver con qué personaje es con el que más juega en R6 Tab? Bueno. ¿Así lo sabemos? Vale. Vete en R6 Tab. Bueno, en Play, en PC y ahora te digo. Vale. Vale, aquí viene otro. Es que literalmente que los hielos negros que han tocado son basura, tío. Uno para la G36 era, ¿no? Sí. Bueno, está bien porque es para Diana. Para Diana y tal. Y ahora se utiliza la AS con... Pero no sé, tío. Para el Light Fuce. A ver cómo se llama. Vale. Girardota.ant88. Girardota.ant.ant88. 88. 88. Vamos a ver. Mira, a ver. El rango da igual, ¿vale? De hecho, el rango aquí no aparece porque es latino, ¿vale? Es de Latam. Uf. ¿Nivel? ¿Nivel 0? No. Ah, bueno, no, no. Vale. A ver. Operators. Vale. Suele utilizar Zofia. Zofia, vale. Zofia main. AS también la utiliza bastante. Vale. Y a ver defensores. Aquí salen los defensores. Ah, aquí salen los defensores. Vale. También suele utilizar bastante defensores. A Libby. A Libby la primera y luego Lesion. Luego Jagger. Vale. Y eso. Vale. Somos aquí un equipo de investigación, ¿eh? Como lo sacamos aquí. Ese Frager, el pavo, también te digo, ¿eh? ¿Sí? Zofia, AS y Jackal. El top 3. Sí. En defensa, pues eso. A Libby, Lesion y Jagger. Un anti-frager, sí, sí. Totalmente. Sí. Y en defensa también un Romer. Sí. Muy bueno. Pues mira. Me gusta, me gusta. Lo mejor para aquí, para Ramón. Andecrack. Así que de momento, para esos personajes que me has dicho, demente una mierda, ¿eh? Demente digo. A ver si a Archie le podemos sacar el hielo negro y el Jagger. Tío, por cojones tiene que haber probabilidades para que unas cosas toquen más y otras menos. Y me refiero a nivel de legendarios. Hay legendarios que tocan más que otros. Al igual que Black Ice. No puede ser que todo el mundo, o a todo el mundo que le haya abierto un Alpha Pack. O sea, un opening en este caso. Le haya hecho un opening. A todo el mundo le haya tocado el Black Ice de la K, tío. No puede ser. O sea, es impresionante. Pero, escúchame, caramelo. ¿El Black Ice está para todas las armas del juego? Sí. Pero, ¿tú lo has visto alguna vez en Alibi, por ejemplo? No. El Black Ice, yo nunca lo he visto, tío. No, es cierto. El Leeson, hermano. O el Leeson. Sí, sí, el Leeson sí que lo he visto yo alguna vez. Pero en Alibi... Uf. Claro, cojones, ¿eh? Sí. No sé. Es cierto. Pues fíjate, me acabo de que ha pillado. Porque el arma de Alibi está siendo tan pequeña, pero a la vez tan chula. Mira, tío, no puede ser normal. Nos ha tocado como cuatro veces este ya aquí. No sé. Yo estoy aquí viendo los sofradores y pensando porque no sé. Tío, hemos abierto ya 70. ¡Hoy va, legendario! Madre mía, qué chusto. Bueno, a ver. Qué puto aire, tío. Es aire, caramelo. Parece muy vintage. Esto, pues, bueno. Si vas a buscar el Titanic, pues te llevas la copeta. Que te pega, la verdad. Bueno, con respecto al tema de las neveras y los frigoríficos. Sí, son bastante caros. La verdad. Y además que tampoco... Yo, por ejemplo, no entiendo demasiado de eso, ¿vale? Porque se supone que hay diferencias a nivel de eficiencia, no sé qué, respecto al medioambiente, no sé qué, no sé cuánto. Y pone un A y luego va poniendo un más a su derecha. A más... En valor de más tenga, mejor se supone. En plan, tío, qué diferencia hay en troces entre este que tiene dos y este que tiene cuatro, ¿sabes? En plan, porque hay una diferencia de 500 pavos, por ejemplo, ¿sabes? Y luego, bueno, también estuve viendo una nevera americana, que es esta... Espérate, Black Ice. Black Ice. Vale. Este sí que es bueno, ¿eh? Sí, este sí. Además, este es muy, muy usado. Este es bueno, ¿eh? Sí, un joder para la comando, chaval. Ah, parece que tiene todo obturado. No va a poder disparar. Qué pena. Se le ha congelado el cañón. Qué pena, tío. Este hielo negro sí que... Ese mola, ese mola, ese mola. Mira, luego eso. Estuvimos viendo cocinas... Perdón. Neveras americanas, frigoríficos americanos, ¿vale? Que son estos típicos que... Ay, perdón. Madre mía. Cada vez que digo frigorífico, le toca. Vaya mía, vaya. Sí, está guapa también. Está guapa, tío. Esto es una puta mierda. A mí me gusta. Yo qué sé. A mí me gusta, tío. Yo eso es quien también lo tengo. Vaya aire de la montaña, tío. Vaya aire, ¿eh? Bueno, ¿qué voy a diciendo? Los frigoríficos americanos son los que tienen, en plan, como dos puertas, ¿vale? Y en una de esas puertas tienen para echar hielo y esas cositas, ¿vale? A ver... ¡Oh, mira! Este me mola. Este está guapo. Aquí, en plan, como si era esto medieval. Sí, a mí me gusta. De hecho, creo que lo tengo comprado. Y eso. Y estuvimos viendo el precio, en plan, creo que eran como 1.500, 2.000 euros de neveras, en plan... Ande, me vas. Sí que es cierto que tú ves el tamaño y literalmente son dos neveras juntas, ¿vale? Con dos puertas. Y en plan, le digo, papa... Pero estoy viendo con mi padre, le digo, papa... Digo, de masa de nevera, para tampoco a casa. Digo, que esto no nos cabe en la cocina. No cabe. No, no, no cabe. O sea, era enorme. Tú imagínate, una nevera, ¿vale? Por ejemplo, la de tu casa. Pues imagínate, otra justo pegada a su lado. Tal cual, es ese tamaño. Son dos neveras pegadas. Son enormes, tío. Tanto espacio para aquí, tío. No lo sé. En una casa de 4 o 5 personas. No tiene sentido, ¿vale? A ver, aquí valdría, porque comemos mucho. Vale, pero también sería gastar el doble, porque tenemos que llenarla más, ¿eh? Pero bueno. Además, si iba a... Claro, si iba a ver que estaba vacía mucho antes en ese sentido. ¿Sabes? Es así. Vale, por cierto. Vemos que tiene el VIP, ¿vale? O sea, el premium. El pase de batalla VIP o el premium. Porque tenía el uniforme rojo en dock. Y eso solo se puede conseguir en el VIP, creo. Sí. Vamos, compañeros. Por cierto, tenéis abajo en la descripción los enlaces de los correos a los que podéis... Bueno, a los que podéis ponernos en contacto, ¿vale? Por cierto, en correo de contacto caramelo... Madre mía, tío. Ya van 5 o 6, tío. El Firulais este no vean. Vaya telita. En el correo de contacto, porque lo estás mirando hoy, ¿vale? Ha hecho que me pase, no me dejan hablar. Bueno, mira, esta está bien. Venga, está bueno, bueno. Lo he dicho, en el correo de contacto, porque he estado viviendo, revisando tal y cual, hay muchos, muchos correos que no son de contacto, ¿vale? Son de... Caramelo, ayúdame. Caramelo, me ha ocurrido un error. Por ejemplo, en plan... Creo que voy a poner abajo el correo de soporte, ¿vale? De Ubisoft, porque es en plan, tío... Vaya castaña. En plan, a mí que me cuentas de que a ti no que te funcione algo, porque no sé qué. Digo, y yo qué sé. O sea, háblale a Ubisoft. En plan, a veces a mí cómo arreglar tu consola. Que se te ha roto algo de tu consola. Digo, pero yo qué sé. Coño, háblale al soporte Ubisoft, háblale al PlayStation, háblale... Joder, etcétera. Tal cual, que tengo el correo lleno de contacto caramelo, de cosas que no son de contacto. Tal cual. O sea, son cosas de... O de Alphapack, que ya me las habéis enviado. De hecho, es que he visto a gente que me ha enviado el correo. O sea, el correo ese de caramelo, quiero que me abras mi cuenta. Y os lo digo, os lo estoy muy agradecido por eso. Vamos a ver, pero si ya me has enviado ese correo o ese mensaje a la cuenta de los... De los... De los opening, ¿por qué me lo vuelvas a enviar en este? ¿Y por qué si encima me lo has enviado en este, por qué me lo envandas a todos los correos? Si no lo contesto, os lo explico. Para que lo veas. Claro. Si yo no contesto a mensajes, es porque de momento no puedo abrirlo, ¿vale? Porque si yo ahora mismo lo abro y ya tengo grabado para dentro de dos semanas, al final tu mensaje lo voy a olvidar. Y es así. Este está guapo, ¿eh? Está guapo, sí, sí. Muy bonito, tío. Mira, con las cañas, o sea, con las hojas de bambú. Qué bueno. Es que está muy chula, sí, sí. Esa sí mola bastante, tío. Qué guapa, qué bonita. Esta diría que no la tengo ni yo, ¿eh? No, no. O sea, la he visto poco. Pero yo que la he visto y está muy chula. Está muy guapa, tú. Decoración Tanegashima. Tanegashima. Venga, aquí viene Black Ice a tope. ¡Ah! Madre mía, encima esto que se refleja más que el sol, tío. Lo he dicho, agradezco que me enviéis un mensaje ahora. Enviadme uno. Porque encima hay mucha gente que al no leer el mensaje lo vuelve a reenviar, aunque sea a la hora. En plan, tío. Ten en cuenta que yo esto no lo veo, no sé. Yo ese correo lo veo una vez a la semana. ¿Para qué? Para cuando tengo que grabar el tema... Bueno, ese correo de todos. Cuando tengo que grabar los retos, cuando tengo que grabar openings y tal. ¿Vale? Lo que no puedo hacer es grabar todos los días openings, porque entonces estaría todo el día abriendo openings o haciendo el tema de los clips y de los retos. ¿Vale? No puedo ser. Pero yo pido un poco de comprensión en ese sentido, por favor. Porque he visto gente... Bueno, de hecho lo comenté en el vídeo de ayer. Que me manda un mensaje. A la hora no le contesto, me vuelve a enviar otro. Al día siguiente me vuelve a enviar otro diciéndome, Caramelo, mira mi vídeo. Caramelo, ¿has visto en mi vídeo? Caramelo, ¿has visto en mi vídeo que te pasé? Tal cual. Esos son literalmente mensajes, ¿eh? De correos en plan, tío. Que me está saturando el correo, hombre. De hecho, los mensajes que son así, no me engañaron. Los borro. Tal cual, ¿vale? O sea, directamente. Pum, pum, pum. Fuera. No quiero... Es que no quiero gente en ese sentido. En plan, tío, tienes que tener un poco de paciencia. No puedo estar todo el día mirando el correo para ver si alguien... ¿Sabes? No puedo. Me ha quedado mal, coño. Tengo más cosas que hacer. Hay cosas que saber. Debo de repetir. Agradezco que me envíais vuestras cuentas y todo eso. Pero, tías. Paciencia, compañero. Con presión. Con presión, sobre todo eso. Además que yo, en ese sentido... O sea, cuando... ¿Cuánto llamamos, tío? Bueno, hemos visto la mitad, ¿eh? Uf, esta final ya, ¿eh? Vamos. Madre mía. ¿Cuántos hielos negros han salido? ¿Dos, tres? ¿Tres, no? Creo que han sido tres. Para Iku, el AK y la Diana. Sí, sí, sí. De hecho, yo soy una persona, y volviendo al tema de antes, en el que se agobia muy rápido en ese sentido. O sea, me envías un mensaje, perfecto. Lo agradezco enormemente. Ahora, que me envíes otra a la hora, no pasa nada, tío. Ahora, otra vez, otra vez, otra vez, en plan, tío. Digo, mira, toma por culo. O sea, tío, puedes tener mil alfapack, que es en plan, tío. Me ha tocado el huevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ha sido mucho. Plá, digo, ten paciencia, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Aquí viene otro. Madre mía, tío, pero... Y le toco otra vez, tío. Tío, mira los puntos. Si estábamos en 100.000 cuando lo he visto, cuando me he dado cuenta. ¿Ahora cuánto llegamos? 122. Aquí viene. Buah, ya... Castaña, tío. Me pensaba que era para la arma normal. Sí, en el momento que lo he visto, digo, ahí va. Ahí va. Ahí va. Es que he visto el cargador de la escena. Y digo, hostia, qué suerte. Y yo, ya no, que es la vecina tirosa. Y, por cierto, volviendo otra vez a ese tema. También te quiero decir que sois un poco cabrones, ¿vale? Porque os dije, a ver, ponedme en el título de lo que sea el... No sé, el mensaje, ¿vale? Pues nada. Caramelo, mira esto. En plan, coño, pero dime exactamente qué tengo que ver o qué ponen en el título. O sea, yo, ten en cuenta. Luego, si quiero, o si me acuerdo, os enseño el correo. Vais a ver todos los mensajes que hais. Y la gran mayoría de títulos son los mensajes. En plan, coño, pero poned ese mensaje en la zona del mensaje. Y el título, pon el título. No, que no sé, claro, no sé si abrir ese mensaje porque no sé ni lo que es, ¿sabes? Pues nada. En fin. Pasaremos desde aquí. Aquí viene otro. Bueno, vale, vale. Mola. Es para la Meushock, sí que es cierto, no es la 5-7, pero bueno. Es ok. La 5-7 sí que es cierto y que sale más en hielo negro. En este arma le cuesta más que salga en hielo negro. Sí, la 5-7 la tiene mucha gente. Yo también la tengo en mis dos cuentas, la principal y la secundaria. Yo no tengo ninguna, me parece. ¿En serio? Es imposible, cabrón. La 5-7 tiene muchísimo. ¿Qué viene? Bye. Vale. Bueno, pero lo menos ya tienes el chip completo. Antes te salió en donde. Antes te falta la cabeza. La cabeza. Creo que no es el mismo. Aunque este sí. A ver, está guay porque es así más simplón y tal. Está chulo. Pero es que teniendo en cuenta, a ver, aquí viene. ¡Oh! ¡Grande! ¡Grande, Ramón! ¡Grande! Esta sí es muy buena. Esta sí. Esta aquí se va a alegrar mucho porque este es un buen arma. Mira, caramelo, no se va a back en mi vida. Pues, hora de usarlo. Es que, mire qué guapo. Te pones a mirar el degradado y está muy guapo, ¿eh? O sea, empieza aquí con el negro, en plan más intenso, la oscuridad, y luego bajas hasta aquí. Está muy guapo, tío. Pero a mí me moló lo que hizo Ubi, tío. En quitarlo de la tienda, ¿sabes? Porque si no, ahora mismo todo el mundo tendría bloca. Sí, sí, para que fuera más especial. Y que sea más exclusivo, ¿sabes? Yo lo veo perfecto. Sí, sí, sí. Hostia, lo justo que quería, tío. Compensación. Vale. Sí, sí. Pero sí, a ver. Son 200 alfapack. Con Félix no está porque le han salido dos hielos negros buenos. Sí. Que se la comando y el arma el va. Ahora viene uno bueno. Uf, me gusta este aquí. Vale, sí. Está chulo. Sí, está guay. Yo la tengo, no sé ni cómo. O sea, me tocaría al principio. 4.500 va en la tienda, creo. Ah, se puede comprar. Sí, sí, sí. Ah, por eso la tengo. Vaya chusta. Vaya chusta. También es cierto que me gustaría, si os digo la verdad, que los precios fueran más altos en este sentido. ¿Vale? No puede ser que me toque una skin que es en plan, tío. En la tienda te vale 1.000 y aquí te dan 200. Por eso repetidas en plan, tío. Dame un que sea lo mismo o un pelín más, ¿sabes? No me deis en plan un tercio de lo que vale, ¿sabes? De hecho, guerra... Ah, pues esto es una paza de caza, ya que te cagas. ¿Cuántos llegamos? No, pero es una skin universal, creo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Creo que sí. Está bien que sea la skin universal. Sí, sí, sí. Si es universal, sí. De hecho, lo he pensado y pensaba que no. Vale. Yo creo que ese de spodras lo tiene todo el mundo, tío. Todo el mundo se lo compra al principio. Te lo he dicho. Sí, ojalá subiera. Aquí viene otro. No, no va a venir nada. Voy a llorar, hermano. Mira, tío, que... Bueno, a ver, no está mal, ¿eh? Tengo que decir que no... A ver, no, un black ice, pero coño. O sea, no, un amuleto, ¿sabes? ¿Esto qué es? Bueno, de la francotirador. Tío, es que no se han currado ni las texturas que tiene, tío. ¿Esto qué es? Es bueno, what the fuck. No lo había visto nunca, tío. Ni las texturas cargan, tú. Pero, ¿y estas texturas? Te lo digo, tengo un juego puesto en ultra, pero ultra está a tope. Hostia. Hostia. Joder. Vaya puta basura, tío. Es que no hay texturas. O sea, la única textura que hay es esto. Y está saliendo para el fero. Sí, sí. Ya está. Oye, va a ver, castaña. Que no han puesto yo, ni... No sé. No va a preocuparse, no va a preocuparse. Ubi, no me quites nada, que no es mi cuenta, ¿vale? Le he dicho, ojalá... Oye, va, no he visto cuánto costaba ese. Ojalá pusieran, yo qué sé, el dinero que te diesen que fuera el mismo que costaría la tienda, tío. Tal cual. Y si no se puede comprar, coño, que se note que no se puede comprar y que te den mucho más, ¿sabes? Porque por un hielo negro de, yo qué sé, de la M4... Perdón, de la R4 CDA, no te pueden dar 5.000, en plan... ¿Cómo va a costar esos 5.000, sabes? Esto es... ¿En serio es este? ¿Es una skin legendaria? Sí, justo te iba a decir lo mismo, en plan, qué mierda es esta. Madre del señor. Y lo peor que esto... Mira, vamos a ir a la tienda. Vamos a ver cuánto podría costar... Ah, bueno, no puedo verlo. Voy a ver... Un momento. Creo que está... Creo, no sé. Uniforme. Vamos a ver los uniformes, ¿vale? Ah, bueno, no sé. No, no, solo... No, no está. Es que no es ni normal, tío. Es que... Ah, qué maldita, tío. Pero bueno, es que encima es casi igual, tío. Es casi igual al original, con unas rayas de cebra, que ya ves tú el sentido, no sé. Madre del señor, eso es una skin. Sí, tío. Creo que las de Bloodhorkies fueron de las peorcitas, porque literalmente eran manchurrones. O sea, las skin dice... ¿Qué le ponemos? No sé. Vale, dale así con el pincel. Tal cual, ¿eh? Es esto, ¿eh? Es pincel. Ay, si es que en cuántos años tiene ya, entonces. ¿Tres? Hola, mira, estoy guapa. Estoy guapa. Vale, esa está chula, sí, sí. Está así. Sin embargo, fíjate, esta es rara, ¿sabes? Esta sí que podría incluirla como épico o incluso como legendario. ¿Vale? Pero como raro, no. O sea, no... Bueno, la verdad está guapa, tío. Tiene ingresos como... Para trolear y tal, cuando se usa el revólver, perfecto. Sí, sí, sí. Está bien. Llevaos cinco hielos negros, si no me equivoco. Si te das cuenta, mira la diferencia que hay, tío, entre una skin y otra, ¿eh? O sea, vale que esta sea... Encima esta no es ni legendaria, que son épicos según estamos viendo y tal. Pero qué diferencia. Mira la textura, mira los relieves, mira todo, tío. ¿Cómo puede ser esto igual que lo de antes, tío? No doy sentido. No, Caramelo, es que esta está mejor hecha porque no sé qué. No, no se deja de ser skin. Pasa que en esta le han puesto mucho cariño. Y la otra, ¿no? Como que, bueno. Pues ok, ¿sabes? Si me toca. Es Pitermus. Madre mía. Bueno, ¿eh? Bueno. Este primero está guay. A mí así los colores, así llamativos y tal, así lilas, colores así calos, me molan bastante. 550. Es que, si tengo verdad... Ah, no, claro, ¿y cuánto vale esto? No se puede saber, no. No se puede saber. Valdrá mil o así, mil y pico. Red Crow. ¿Por qué si Red Crow está basado en Japón y la temporada, por así decirlo, es roja? ¿Por qué está esto blanco en este sentido? No sé. Es subiso. Ok. No es que le... Te lo digo, a todo el tengo que buscar... Mira, este está guay. Sí, este está guay. A todo me gusta sacar una versión, ¿vale? En plan, ¿por qué tiene esto y esto y tal? No sé qué. Valkyria, para que tiene así su caso aquí de piloto. Está bien, coño, está bien. Tengo un casco blanco. Triple y C, madre mía. 550. Pues vamos para los 30.000. Yo creo que llevamos más, ¿eh? De Profis, para así decirlo. Intervención. ¿Ves? Si me pones intervención y sale esto, pues me parece guay. Vale, ahora me pones de la temporada Red Crow. ¿Qué tiene que ver eso? Igual que el de Smoke. ¿Qué tiene que ver la temporada de... Blood Dorky. La de Blood Dorky con eso, con esas manchas. ¿Qué pasa? En Blood Dorky no pintaba a la gente. O sea, pintaban a... Unas pátulas, no sé. ¡Hostias! ¡Grande, Ramón! ¡Grande! Aquí ya se ha sacado el... Vamos. Yo creo que ya podría estar contento, ¿eh? También te digo. Sí, sí, sí. Tiene muy buena... Tiene muy buena esa skin. Sí. Además ha sido para armas secundarias y tal. Para la IQ es la más chula y tal. Y la G36. Espérate que aquí viene otro. Pues ahora sé que sí, hermano. Madre mía. Se ha sacado el nepe y lo ha puesto sobre la mesa. Ajá. Y lo he tenido que censurar porque me lo desmonetizaban. Esta sí es muy buena. Esta sí es buena. Pasa que me has dicho que no lo utilice demasiado, ¿no? ¿El qué? ¿El dog no? Espérate que ahora vienen todos los Black Ice. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Uy! Madre de Dios, qué suerte, tío. Ya te digo una cosa. Ya podría haberlo puesto mejor, ¿sabes? Con el hielo negro. Esto con el hielo negro es el mejor combo que he visto en mi vida. A mí me gustan mucho los dinosaurios. Tanto este como el estegosaurio que hay, tío. Está muy guapo. Luego hay también un tirodáctilo, creo que hay. Pero el tirodáctilo no me gusta tanto. Pero tengo una cosa. Se puede haber currado mucho más el... Ya, pero está guapo. Sí, sí, sí. Está guapo. Tengo que decir que está guapo porque es un puto triceratops, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo qué sé. Hubiera sido así un poco más de texturas y tal, ¿sabes? No tan plano, pero sí. Realmente es cierto que actualmente tampoco podemos ver demasiado las amuletas. Ahí viene otro. Ah, bueno. Uf, bueno, sí, me gusta. Aunque es esta en la tienda, se puede comprar. Sí. De hecho, esta no es universal, pero sí que está en casi todas las armas, ¿no? Sí, está en la otra arma de la pistola de los FBI también se puede comprar para esa. Ah, sí. Yo la he visto mucho y la que más he visto que salía era la de las polacasas. Es la que más suele salir. Por ejemplo, sí, también. ¿Cuántos llevamos? Vale, quedan 47. Tengo que decir que creo que ahora es cuando empiezan a venir los tochos, ¿vale? No sé por qué. Ah. Madre mía, tío. ¿Ves? Esto no cuesta 6.000, tío. 6.000 chapas, ¿sabes? Yo diría que esto sí es legendario y creo que no puedes comprarlo. Esto debería costar más de 6.000, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero bueno. Vamos a perder. Bueno, mira. Esto está guay, ¿eh? ¿Quién usa la escopeta de caramelo? Ya, nadie va a ver, pero la esquina está chula. Así, negrillo y tal. Mola, mola. Aquí si no se utiliza, es puto aire. No. Es así. Por ejemplo, tienes ya un hielo negro para el back. No vas a usar esa skin. Aire. Aire puro. Es así, hermanos. Aquí viene el legendario. LOL. ¡Uh! ¡Hostia! Nunca lo había visto. Yo sí. Qué pasada. Hostia, está guapísimo, ¿eh? Hostia, encima para Sofía. Madre mía, tú. Va a ser caballero. Caballero tecnológico. Este mola mucho. Joder. Está que te cagas, de hecho. Y encima para un personaje que él usa, vaya, que usa mucho a Sofía o eso. No lo creemos. Sí, sí. La que más asusta. Qué guapo, ¿eh? Este mola mucho, tú. Está muy guapo, tío. Ves, ahora van a venir todos los ochos. Tío. ¡Loooo! Esto lo tengo y es la polla a ver. Sí que es cierto, también, yo, de cómo se ve aquí, no es cómo se ve en game. Esa es otra cosa, tío. Es lo que iba a hablar antes del tema de los amuletos. En plan, ¿de qué te vale que uno esté muy bien hecho si luego realmente ni lo ves? Tal cual, ¿eh? Hay los círculos con negro por fuera, pero se ve peor en game, tío. Y eso es lo que me molestó, pero está muy guapa, Sasuke. Podrían hacer como en el CSGO o como en Valorant que tú le das a una tecla o un botón y tal y te muestra el arma de lado, tío. De ambos lados, en plan así, súper chulo. Yo me quedé flipando con el evento este de la de game. Porque pueden hacer cosas muy tochas, tío. Esa animación es la hostia. Sé que es cierto que es una animación que dura mucho, ¿sabes? Pero si tú la recortas un poquito más y la ponen para todas las almas, queda mejor, tío. Es la hostia, ¿sabes? Pero todo, tiene marcado, por eso no la he quitado, tiene marcado el SAS, digamos el grupo de intervención del que son. Y la fecha de 1941. En el 41 diría que fue cuando empezó, o fue en el 39, la Segunda Guerra Mundial. A mí no me pregunté eso. No lo sé. Coño, tienes ahí internet. Mira a ver cuándo empezó. No sé si fue del 39 al 43 o del 41 al 45. ¿Eso es épico? Si eso no era azul. Ah, no lo he visto, tío. Estaba pensando. ¿Segunda Guerra Mundial, dices? Sí. Esta va a salir la fecha. 41 al 45. 31 al 45, no recuerdo. Fecha. A ver. Uno de sistema de 1939, dos de sistema de 1945. Vale. El 31 al 45, vale. Siempre las confundo. Entre la segunda, la guerra civil española. En plan, tengo muchas fechas y media. Bueno, no sé, no sé por qué poner el 41. Cuando se hizo esas, no sé. I don't know, bro. Bueno, nos quedan poquitos ya y esto creo que ya huele un poco a aire, aunque también te digo que son 34 todavía. Todavía queda. Todavía queda. Claro, teniendo en cuenta que hemos hecho unos... Llevamos media hora de opening, ¿eh? Madre mía. Madre mía. 300 también está chula. Pues la tenía. Esta, más de lo mismo. Por ejemplo, esto no cuesta 300 famas ahí. Yo le pondría 500. Incluso más. De hecho, vas a ver las skins estas que tiene. Claro, pero es que todas las que la tiene, cuestan más de mil, creo. Y a eso me refiero. ¿Cómo puede costar todo que te dé la mitad, tío? Ahí está. Ah, mira. Tiene incluso... Tiene black ice para este. Vamos a ver la tienda, ¿vale? Tiene bastante black ice. Sí. Y lo de pro league también, joder. No tiene demasiadas skins, también es cierto, pero bueno. Sí, bueno. Así es que han quitado pocas. Mira esto, tío. Mira, 2000... Está chula. La de 9000 está chula. Sí, sí, sí. Te digo, está guay. Pero mira lo que cuesta, ¿sabes? Pero es lo que te digo. Esta es una puta chusta. Toca muchísimo y cuesta 2000. O sea, no te dan ni 500. Pero también la que todo el mundo... Sí, la que todo el mundo tiene es la primera. La de 2250. Esta, sí. Aquí fíjate. ¿Cuánto te suelen dar normalmente? Menos de 1000, tío. Es una puta basura. Perdón, esto no era. Con suerte 500. Sí, a eso me refiero. ¿Por qué no dan lo mismo o un pelín más? En plan, tío, ya que... He decidido no comprármelo, ¿sabes? Pues no, es un puto truño, vale. Nunca lo había visto. A mí me tocó en el anterior opening, tío. De hecho, el último opening que hice, sí. De hecho, se llama el opening del trabajo y sale una... Sí. Joder, tío. Es barro. Qué guapa. De hecho, hay un bundle de Blackbeard donde tiene un casco de obra. Joder. Otra vez. ¿Cuánto dan por esto? 6.000. Ah, tan poco, tío. Es que dan muy poco, tío. Bueno, tengo que decir que... Mira las chapas que tiene. Tiene un montón, ¿eh? A ver, yo creo que ya debería estar contento. Quiero decir, han tocado skin que no suelen tocar. La Ivana está guapísima. Han tocado hielos negros que tampoco suelen tocar. Humo de la montaña. Y tiene bastante chapas, ¿sabes? Sí, tiene 45.000 más de lo que tenía antes. Incluso yo creo que más. Antes tenía algo menos de 100.000. Sí, sí, sí. Pero bueno, 50.000 de pastillas se ha sacado. Pues ni tan mal. Hostia, el casco ese está guapo, ¿eh? Está chulo. Está muy chulo, tío. De hecho, se diría que es legendario o tiene pietro la pinta. Sí. Hostias. Madre, lo mismo. Está muy chulo, me gusta. Está guapo. Sí. Ah, qué guapo. Tú, aquí en la cabera, aquí con su gafita de sol, su trencita ahí. A mí me gusta. Mira, muele ahí el pelo, el pelo. Parece... ¿Cómo son los animales esto, tú? ¿Cómo se llamaban, tú? No lo sé. Mira, mira, mira. Ay, mira los pendientes que tiene, tío. En forma de cruz de huesos, tío. Pendientes, guapo. Tengo que decir, está aquí bastante guapo y creo que nunca la he visto. ¿La he visto o sí que la he visto y no me acuerdo? No, yo tampoco la he visto. Yo creo que esa skin nunca la he visto, eh. O sea, la coleta esa sí me suena haberla visto porque hacen un copepega de las skins y tal. Pero la cara sí, no. Con ese gorrito, pero esa mola, eh. Es legendario. Sí, sí. Hola. Uf, esta es chula. Ah, pez vela, sí. Esta se parece mucho a la skin universal que dieron en la antigua temporada, puede ser. No lo sé. Sí. Y está muy chula. Se parece mucho. Está muy guapa, eh. Una idea, sí, sí, sí. Además tiene un degradado muy chulo, en plan de azul oscuro a blanco, básicamente. Ese skin solo está para ese franco, para el este de... Sí, el de Cali. Sí, el de pez vela, ¿no te refieres? Sí. Bueno... Chusto. ¿Cuántos quedan? Veinte, venga, venga. Vete, vamos a abrir ya dos. Eso, doscientos y algo. Nos queda veinte, que son un montón. Sí, sí. Me estoy parciendo la mierda, ¿sabes? ¿Ves? Esta seguramente cuesta cuatro veces esto, pero bueno. No apache nada. Lo peor, yo vamos aquí media hora y el de la nevera no ha llegado. No digo nada, pero... No sé, bro. Es que eso es como una... Es que eso es algo necesario, ¿sabes? Claro, tío. Y además... Vamos a ver, si tú dices que llega tal día, tío, es un puto contrato. Si no, yo te digo, no, te cuesta 700, no, te pago 500 y ya... A ver si te pago otro, ¿sabes? En plan, no... Si te pago 700, estoy pagando por un servicio. Se ha pegado la nevera, ¿no? Se ha pegado la nevera, la pago ya. Eso no pasa nada, porque se puede devolver, ¿no? Porque, bueno... Sí, sí. O a ver. Sí, se supone que es el corte inglés. El corte inglés aquí en España es una marca. Eso te digo, sí, claro. Que es raro que no te llegue, ¿sabes? Porque, joder, es una marca y yo qué sé. Pantera de la selva. Bueno, por los patrones y tal, sí puede estar guay. Además, así... Sí, bueno. Bueno, está guay, está guay. Tengo que decir que está guay. Pero también es cierto que enela casi todo queda bien, ¿sabes? Ya ves. Estas chustas, tío. ¿Qué momento les ocurrió poner esto? Eso vale 4.000 chapas, creo, ¿sabes? ¿4.000 chapas de esa mierda? Sí, sí, lo puedes buscar en la última. Líder up. La era... Ah, mira, aparece universal. Vale, vale, te iba a decir. Vale, vale. Sí, sí que eran universales. La era Reagan. Reagan fue un presidente... Eh... Americano. Ronald Reagan. Creo que sí que era Ronald Reagan. Voy a buscarlo, de hecho. Vale. Fíjate qué diferencia entre estos chivis y los que hacen actualmente, ¿eh? Ya ves. En plan, la calidad que tiene todo eso. Vale, vamos a ver. Ronald Reagan. A mí antes me gustaban muchísimo los chivis cuando empecé a joder. No sé. Es como que era como, ¿sabes? Luego te tapa media pantalla y dices, vale, ya no me lo pongo. Sí. Pero yo que sé. ¡Hola! Mira, esta es que está muy chula. Sí. Qué guapa. Nunca la he visto. A influencia de diseño. La tengo yo también. Me tocó en directo. Flipas. Pues qué guapa. En negra. No he visto... Joder. Sí, sí. Qué buen diseño de este estilo. O sea, negro y con, digamos, los releves en plateado, tío. En gris, sí. Mola. Mola bastante. Sí. Mira, Ronald Reagan fue el 40 presidente de Estados Unidos, ¿vale? Entre 1981 y 1989. No hace mucho, ¿verdad? Y el trigésimo tercer gobernador de Estados Unidos de California. Ah, del estado de California. Ah, de la Leosa. Ronald Reagan. 81. Mola mucho la esquina. La esquina. Mola mucho. En todos los juegos quedan bien las esquinas, ¿vale? Sí, la canción es ese... Es como ese cromado así extraño, sí. Sí, sí, sí. Me quedan 8, creo que hemos visto, ¿no? Ahora. Vale, creo que esto va a ser un poco aire de la montaña. Sí, sí. Puto aire, sí. Caramelo, como digo, que si te gusta, tío, yo... Mira, un hielo negro parece bien. ¡Hola! Hicimos para termitito. Este mola mucho. Este sí que está bastante guay. Sí, este... A ver, ¿cuántos quedan? Tres. Vale, últimos tres. ¿Cuántos dicen que va a tocar? ¿O qué dices que va a tocar en estos tres? Yo voy a tocar dos grises y un azul. La de dos grises y un azul. Yo digo... Un legendario y dos azules. Pues nada, no me da nada. El puto pozo yo. Tienes un azul. Mía, otro. A todos los legendarios, ¿sabes? Una de dos grises. Y ahora en azul. Tío, yo ya estoy hecho... Ah, mira. A ver, voy a ver... Sí, vaya, va de última tres. Vaya pozo, tú. Voy a ver a Frost. Aquí Frost. Voy a ver el asesorio de cabeza. Está bastante guapo, ¿eh? Y fíjate, y es... Menos 40. Está muy guapo, tío. Sí, sí. Y es épico, tío. Qué bueno. Mira, por esto, yo sé... Que ha llegado a tocar a gente repetida... Y no le han dado más de 5.000, 6.000. Tal cual. Creo que dan siempre como una cuarta parte de lo que... De lo que vale. Ah, 22.000 chapas. Me pensaba que he usado 2.500, ¿sabes? No, no. 22.000. Buah. No sé si hasta 22.000 chapas se ven en su, tío. Yo me gasto 18... Bueno, yo no me gasto 18.000 chapas en su, por ejemplo. En esta sí que yo lo compraría porque es algo más especial, más único, ¿sabes? Tío. 22K. Tío, si tengo como 300.000, o sea, what the fuck. Ya, pero ponte la situación de una persona que se tenga que comprar operadores y demás. Coño, porque juegue. Un operador te cuesta 25K. Mira, ¿os podéis creer que en un día, o sea, en 24 horas de eso, en 24 horas, he conseguido 30.000? Tal cual, ¿eh? O sea, en un directo multiplicador, hice un directo de unas 8 horas al día siguiente, otras 8 horas. O sea, fueron 16 horas, más de 30.000 chapas. Tal cual, ¿vale? O sea, caramelo, cual es la mejor forma de jugar. Multiplicadores a tope. Bueno, pues, mi gente, vamos a ir despediendo para aquí al compañero. Le hemos conseguido más de 50.000. Bueno, le hemos conseguido, que ya tenía esto ahí, ¿no? Pero bueno. 50.000. Es muy bien el chapo de todo, ¿eh? Sí, yo creo también. Muy buen el opening. 50.000 chapitas. Black Ice, alguno muy chusta al principio, pero luego bastante bien, tío. Se ha quedado con el T-Termite, con el de la G-36 de Ian y Ash, con el de Iku. La comando. La comando. Es decir, bueno, sí, la comando. El revorber y el revorber. El revorber primo. Las dos armas de Bart. Sí. Y el... Y la pistola, la Meusoski. Bueno, pone tan malo. Oye, mi gente, hasta aquí este pequeño opening de 40 minutos. El de la nevera aún no ha llegado, no preocuparse. Pero bueno, ya le pondré las pilas. Nati, pero estás en plan, coño. Si me llegaba hace una hora. Mira, os lo digo, ¿vale? Me llamó a las... Bueno, llamamos nosotros a las... No sé cuándo fue a las 9 y algo, ¿vale? Nos dijo a las 10 y media que en una hora llegaba, ¿vale? A las 10 y media nos llamó. Es decir, a las 11 y media tenía que haber llegado. Es la 1 y media. Han pasado 3 horas. Dios. No tiene sentido. En fin, gente. Un placer, VSC. Yo digo, en plan, si ha pasado algo, que lo diga. Pero, coño, lo que no puede hacer es que lo llame. Le pongo a la espera de repartir el Carrefour. Y note como el tío ha puesto el móvil encima de algo. Y ha dejado de escucharlo. En plan, me jodas, tío. No sé por qué me acuerdo. Bueno, mi gente. Un placer, VSC. Nos vemos en el siguiente videíto. Adiós. 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 Adiós.